7.26, el presidente Juan Manuel Santos puso en marcha la adecuación de la colonia agrícola de Llanumar, Antioquia, a la que serán trasladados los reclusos que están a punto de cumplir su pena y están en proceso de resocialización. El nuevo centro carcelario funcionará en el antiguo seminario Cristo Sacerdote, con una inversión de 65 mil millones de pesos. Está ubicado en una zona donde los reclusos tendrán contacto directo con la naturaleza y podrán realizar los trabajos agrícolas. En este complejo, que será adecuado como centro penitenciario, ya trabajando cientos reclusos que todos los días son trasladados desde la cárcel de Llanumar, el presidente Santos explicó las ventajas para que los condenados se puedan resocializar en esta colonia agrícola. Aquí van a tener unas condiciones dignas, pero también unas obligaciones. Tienen que estudiar y tienen que trabajar, pero les van a enseñar estudiando y les van a enseñar trabajando para que cuando cumplan su pena se conviertan en mejores ciudadanos.